Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva hora informativa en el noticiero central de Telesur. El día de hoy el señor Lucio Flores, integrante del agente de defensa de los intereses del pueblo de Moquegua, manifestó que el día viernes van a tener una reunión con los dirigentes del comité de regantes agricultores para determinar la hora y fecha de un nuevo plantón exigiendo la renuncia del jefe del ALA Moquegua. La población de Moquegua, sí efectivamente creo que la población de Moquegua tiene conocimiento el día 27 de diciembre del año pasado en la gran movilización de protesta ante este problema de los recursos hídricos. Creo que se dio 48 horas de plazo para que el señor de ALA Moquegua renuncie y deje este cargo y por lo tanto han pasado los días y a la fecha no hay respuesta positiva a la exigencia del sector agrario a la población y las comunidades campesinas que le han dicho no más a esta autoridad y que de una u otra forma las fechas se han vencido y precisamente ante este resultado negativo el día de ayer había una gran reunión donde se ha ratificado de que el señor debe renunciar y dejar este cargo pero a su vez también si no lo hace allá está convocado para el día viernes en horas de la mañana donde las autoridades deben informar a los agricultores, a las comunidades campesinas qué acciones han tomado sobre la declaratoria de emergencia de los recursos hídricos. No olvidemos que faltan 15 días para que caduque la disposición de la declaratoria de emergencia y como también lo más principal no quieren tocar el tema sobre la calidad de los recursos hídricos y creo que ese es el otro tema y por lo tanto hay una decisión de que si no renuncia se estará tomando otra medida más drástica un plantón en las puertas de la oficina de ALA para que este señor se vaya de Moquegua. Pero hay otro tenor más importante de que estamos insistiendo de que las autoridades tienen una gran responsabilidad y el día viernes deben informar a la población, al sector agrario, a las comunidades campesinas qué acciones han determinado porque tenemos por entendido que no hay absolutamente nada, no hay informes sobre las contingencias a tomarse sobre el estrés hídrico y sobre todo sobre la calidad de la, sobre la contaminación de los recursos hídricos y por lo tanto, por lo tanto, estamos exigiendo que para el día viernes las autoridades deben informar todos los sectores, principalmente el sector agrario, el Ministerio de Agricultura qué está haciendo para solucionar este problema. No queremos paliativos, no queremos paliativos que sean momentáneos, sino lo que siempre se ha exigido en los últimos 10 años. Queremos soluciones concretas para el presente y para las futuras generaciones. Y eso implica lo que siempre hemos dicho, nuevas infraestructuras hidráulicas, en este caso represas que nunca han sido atendidas. Y el ejemplo creo que una vez más se repite. La semana pasada ha llovido, ha ingresado al río y nuevamente las aguas se han perdido en el mar. ¿Por qué? Porque no hay infraestructuras para almacenar los recursos hídricos. Y lo más lamentable es de que las autoridades se han preocupado solamente en autorizar a favor de las empresas mineras para otorgar aguas limpias que están reservadas en reservorio y para la población ni siquiera un pozo de agua. Y creo que el Frente de Defensa ha sido claro. La posesión presentada por escrito y creo que las autoridades tienen que asumir su verdadera responsabilidad sobre este tema y no los dirigentes de las comunidades sociales somos los que tenemos que solucionar este problema. Claro, el día de allá luego de haber sostenido esa reunión, se han acercado a las oficinas de la Moquegua a presentar el acta correspondiente. ¿Qué es lo que indicaba o cuáles han sido los acuerdos? Sí, se le ha dado a conocer una vez más a la autoridad del agua de Moquegua de que debe dejar el cargo. Pero también ha asumido, ha dado a conocer de que así lo cambien a él, vendrán otras personas y el problema del recurso hídrico, la calidad y el volumen va a continuar. Y eso tiene razón. Y bien, también el día de hoy, Carlos Palomino Villegas, un ciudadano de 49 años de edad que sufre de esquizofrenia, está pasando por un momento muy crítico ya que sus medicamentos se han terminado y él ahora está pidiendo apoyo a la población de Moquegua. Sí, hijo, no quiero hacer nada. Antes venía a misa, no tengo ánimo. Y los hermanos de Moquegua van a viajar a Lima y necesito un apoyo para poder solventar el pasaje de ahí y hacerme ver. Tengo familia allá. ¿Y tú de qué enfermedad sufre? Equizofrenia, pero tome un accidente, una lesión en el cerebro, una lesión en el cerebro. ¿Y cómo puede...? Y eso no me permite desempeñarme bien, pues trabajar, así. ¿Y tú lo que necesitas es ayuda, apoyo? Sí, mi mamá también está en el hogar de ancianos, ella también sufre de esquizofrenia. ¿Y cómo pueden ayudarte las personas? ¿Con qué? ¿Con dinero? Económicamente o víveres para... Mi hermanita también tiene que vivir conmigo y no tiene para comer, no tiene plata, está sin trabajo. ¿Y dónde pueden dejarlo todos estos...? En los tinajones. ¿En los tinajones? ¿En qué parte? Del penal atrás. Hay una comuna, era restauradora, estaba cerrada. No, ahí es mi tía, la señora Yolanda Villarro, ahí pueden... ¿Pueden dejarlo? O si no, yo voy pasando por la calle pidiendo ayuda, a ver si me colabora. Ya, listo. Y el día de hoy se desarrolló la primera sesión de la instancia regional para erradicar la violencia contra la mujer. Reunión se desarrolló en horas de la mañana en la Casa de la Mujer donde participaron las principales autoridades de la ciudad de Moquegua. La primera sesión... El señor presidente se lleva a la presión, ¿y se va a poner hoy día? Acabo a desarrollar los cuatro puntos, pero de repente, hasta donde alcance el tiempo, el reglamento interno, que es el que está pidiendo el índice momento, para ver qué cosas están haciendo para prevenir la violencia de la mujer. La incorporación de miembros de la mujer. Coordinador regional de la mesa de conservación de lucha contra la pobreza. Al doctor Víctor Javier Cornejo Rodríguez, decadente del Colegio de Psicólogos de Urquedos. Esos son los que se han considerado incluso los ha invitado en una reunión ya previa a la instalación y ellos estaban aptos en querer participar y colaborar en esta distancia. Entonces se les obligó de que se tenía que poner la selección de la mesa sin que se les iba a... De acuerdo a la norma, solicita de que se puede incorporar, dice dos representantes del Programa Nacional contra la Violencia de la Familia y del Sexual en el Ministerio de la Mujer, que tenemos dos. Y representantes de las asociaciones o organizaciones no gubernamentales involucradas en la lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes de grupos familiares de la región europea. O sea, prácticamente estamos cumpliendo con integrar a lo que he dado mención de acuerdo a estos dos puntos de la ley domenica. No sé si me podría precisar... ¿Cuál es la relación con el Departamento Nacional contra la División de la Mujer? ¿Cuál es la relación con el Departamento Nacional contra la Violencia de la Mujer? para que ellos se incorporen ya a las próximas sesiones que les damos y estén con el correo sí, ellos ya han enviado sus alternos, algunos y entonces de esta manera quedamos ya de que los nuevos internos que se han dado la lectura pasan a integrar a la instalación de la estancia regional de los otros países el tercero de la instancia regional en los fines y los objetivos el cuarto la conformación de la instancia regional de acuerdo a la norma funciones de la instancia regional de acuerdo a la norma el sexto organización de la instancia regional el séptimo obligaciones y atribuciones del presidente y de cada uno y de los miembros de la instancia regional el octavo las funciones de la secretaría técnica el noveno la organización de la secretaría técnica el décimo del funcionamiento de la instancia regional y el onceavo financiamiento de la instancia regional y los respectivos disposiciones complementares bien vamos a ir leyendo artículo por artículo y entonces vamos incrementando o vamos suprimiendo o modificando en consenso artículo uno de las disposiciones generales objetivo alcance y vigencia tres cosas cuál es el objetivo del reglamento normar la organización y funcionamiento de la instancia regional de concertación de Moquegua para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en adelante la instancia regional creada mediante ordenanza regional 013 del 2016 consejo regional gobierno regional Moquegua en cumplimiento al artículo 5 del decreto supremo 09 de 2016 de la ley 33 64 esto es simplemente la base legal no sé no creo que no sé si hay alguna objeción alguna aclaración porque como es la norma no creo que hay objeciones si no puede haber alguna aclaración de redacción una coma un punto que se yo de acuerdo a las normas de la región Moquegua y la ordenanza regional también está así o sea en el reglamento no podemos modificar ¿no? ¿ya? ¿alguna observación? aumentar incluir no hay aprobado ya son son generalidades más que todo del alcance del reglamento el presente reglamento es de aplicación para todos los integrantes de la instancia de la vigencia la instancia regional es de carácter permanente tal como dice la ley ay perdón excuse el marco legal la base legal ¿cuál es el marco legal? el desarrollo de las actividades de la instancia regional se realiza bajo el marco de las normas legales siguientes ley 30 364 30 364 364 364 hay una modificación inmediatamente la hacemos disculpen ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar decreto supremo decreto supremo que es su reglamento 09 del 2016 reglamento de la ley 364 ahí está correcto y la ordenanza regional 013 del 2016 creación de la instancia regional de concertación de la región Moqueba en el artículo 4 alguna resolución aumentar un miembro aprobado pasamos el número 5 que es indeligable el cargo del pero en el caso de que en el caso de que esté en funciones el vicepresidente entonces cumple la norma porque si el vicepresidente está en funciones entonces asume la presidencia ¿cuál sería el texto que tendríamos que agregar si quisiera yo el titular dice el delegado pero si tenemos una ley que estamos haciendo nosotros un reglamento se entiende que con jerarquía la que debe cumplir la ley entonces este párrafo que estamos debatiendo debería desaparecer por lo menos respecto a la presidencia de esta mesa no debería ser considerado eso estaría yendo cuando la norma ya si estaríamos aquí pero acá no hay específico habla de manera general sobre los titulares de los organismos no hace referencia específica de los integrantes no perdón aquí habla que en las sesiones ordinarias tienen que estar todos los representantes titulares titulares en las ordinarias en las extraordinarias o reuniones de trabajo así como esta aquí deberían estar los titulares es así como el 4C igual estar ahí entonces ahorita no habría coro ahí tendríamos que precisar porque la propia norma indica de que tiene que tener suplentes o sea la norma indica que tiene que designar suplentes ya no la posibilidad mujeres e integrantes del grupo familiar en el ámbito de su región en concordancia con los lineamientos elaborados por el observatorio nacional de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 7 otras que le atribuya la comisión multisectorial de alto nivel pero acá acá sí se me ha ido aprobar es excuse me aprobar su reglamento inter esto es simplemente una copia la norma artículo 10 organización de la instancia regional de la organización el pleno de la instancia regional esa es la máxima instancia la presidencia de la instancia regional el gobernador la secretaría técnica y las futuras comisiones de trabajo que se han mejor esa es la estructura esto también es de acuerdo a la norma de acuerdo a la temática que se establece en el plan nacional de lucha contra la violencia mujer hay todo un programa nacional pero no deberíamos tener ya las comisiones de trabajo no porque la realidad de los departamentos difieren en su problemática entonces no va a ser necesario tener todas las comisiones sino algunas comisiones sí y algunas comisiones no y de la misma forma se van a priorizar en tu caso ¿qué comisiones están manejadas? es un documento de 280 páginas más o menos es una guía para el nivel nacional del cual nosotros podemos o sea el plan es a largo plazo o sea es hasta el 2021 ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos que elaborar primero nuestro POI para el mediano plazo y de ese mediano plazo tenemos que sacar para corto plazo es decir para un año o sea ahí va a haber comisiones específicas ¿pero si este se resolvió nuestro reglamento de nosotros ¿cómo se puede modificar o cambiar lo que está en el momento que estamos en el momento claro que sí si me permiten hacer un aporte de pronto podríamos definir las comisiones de acuerdo a lo que establece el marco de la ley es decir tenemos actividades a nivel de prevención a nivel de protección atención y recuperación de víctimas ¿no? en esos cuatro niveles en primer lugar felicitar a cada uno de ustedes por ese compromiso por ese compromiso de defender a la mujer violentada por ese compromiso de trabajar con las familias violentadas brindemos por este lujo que hemos formado para poder trabajar por nuestra región en este tema tan importante sobre todo la violencia y brindemos por nuestras instituciones donde en las cuales nosotros lo merecemos y tenemos que trabajarla muy bien y brindemos siempre con la puntualidad y los valores que requiere nuestra región los valores que se han perdido hay que recuperarlos y eso depende de nosotros de nosotros mismos de cada uno de nosotros de que vivamos formando durante el tiempo estos valores que están a la necesidad y sobre todo en las familias hay que hacer capacitaciones y lo vamos a hacer las capacitaciones a los padres de familia por asociaciones más que yo y brindemos por el tema social que ellos son las que saben mejor que nosotros cómo hacer las capacitaciones y tenemos que hacerlas cuando hagamos las elecciones y los pedidos correspondientes brindemos por esta reunión tan importante sobre todo por la mujer yo les invito saludos y la lista y firma de los asistentes acá sería la lista ¿no? hay doble i la lista y firma de los asistentes el acta será remitido por correo electrónico para la consideración de los miembros de la instancia regional y será aprobado en la siguiente sesión observación ¿no? ¿y? ¿y observación? a ver quizás habría que mejorar el orden porque estamos hablando de sesiones como se llaman las sesiones y ahí metemos comisiones de trabajo yo pienso que lo que hablamos de ellos aquí los que van de las comisiones de trabajo deben acceder al plan anual de trabajo es otro tema no se nos puede hablar de las sesiones como se llaman acá hoy hemos comisiones de trabajo y continuamos con las sesiones el orden hay que cambiar entonces el artículo a ver el artículo 24 y 25 tiene que ser 27 y 28 24 y 25 tiene que ser 27 y 28 entonces hay que traerlo acá claro ¿si? sí 24 y 25 ahí habla de comisiones de trabajo perfecto me parece desde acá listo eso lo vamos a jalar antes del 28 antes del 28 ¿no? antes del 28 acá ¿listo? si les cambiamos la numeración al final hacemos eso ¿no hay que ver? sí perfecto el plan anual de trabajo la instancia regional elabora perdón el tema del artículo 28 donde dice el acto será remitida por proveer electrónico para la conciliación por los miembros de la instancia regional y será aprobado en la siguiente sesión es un tema de aprobar en la siguiente sesión como son cada tres meses me parece demasiado tiempo ¿no? hay cosas que se van a aprobar y que deben entrar seguramente para ¿no? en la actividad y me parece mucho mucho tiempo que sea en la sesión siguiente ¿sí? claro en la siguiente sesión mejor en la siguiente sesión ¿perdó? en la siguiente sesión no, por eso pero la sesión es un cada tres meses debatimos algo acá lo aprobamos y entra en vigencia de acá tres meses no al 10 días eso es lo que entonces ya está bien lo que dice perfecto ese está acá ¿no? ¿el artículo está hecho? en la 28 en la 28 encima ahí está en el segundo barro en el segundo barro ahí está será remitido por correo electrónico para consideración de los miembros de instancia regional y será aprobado en la siguiente sesión entonces ya no no al término de sesión al término de sesión ya en la sesión ya aprobada en el término de sesión entonces acá le ponemos acá le ponemos el acta ya no va a ser remitida nada será aprobada al término de la sesión ¿verdad? aprobada al término de la sesión y además el doctor hermano guayasí participó en la primera sesión de la instancia regional para erradicar la violencia contra la mejor guayasí manifestó que la defensa pública cuenta con defensores de víctimas abogados en materia de familia que ayudan a la población moquehuana estaba viendo esta reunión ha sido en específico la aprobación del reglamento de cómo se va a venir trabajando en todo tiempo a partir de este momento eso es lo que básicamente se han debatido quienes conforman este grupo de personas cuáles son las contribuciones que tienen el presidente la seguridad técnica y los integrantes eso básicamente se ha debatido para tratar de luchar contra este problema tan gravísimo como es la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar es un tema que ahorita está en debate se han dictado muchas normas respecto a ese tema y finalmente ese es el trabajo que vamos a hacer nosotros va a ser precisamente para aportar respecto a este tema fundamental ¿y cuándo será la próxima reunión que tenerán? bueno lo que se ha quedado es que hay una persona que se va a encargar de proponer el plan anual de trabajo se nos va a comunicar a nosotros para hacer las correcciones o aportes necesarios y finalmente la próxima reunión no hay fecha fija se nos va a pisar con unos 5 días de anticipación para poder debatir y aportar de repente ideas o planes respecto de este plan que se nos va a proponer ¿no? pero y en este caso la defensa pública ¿qué es lo que está realizando para erradicar la violencia contra la mujer para que hemos quedado? miren nosotros acá en como defensa pública contamos con un defensor de víctimas básicamente contamos con abogados en materia de familia que precisamente tienen que ver bastante con este tema nosotros como defensa pública aportamos precisamente con esos profesionales ¿no? y finalmente nuestro aporte también es siempre todas las personas que por ejemplo sean víctimas de violencia familiar se pueden acercar precisamente a las oficinas de la defensa pública para recibir la orientación y el apoyo legal necesario ese es parte de nuestro trabajo que tiene como finalidad también acercar la justicia a las personas de menores recursos económicos el movimiento yo como presidente del Causachun no atajo a nadie luego de que el consejero Máximo Ronaldo Ramos Zapaz anunciara su renuncia del movimiento Causachun el gobernador Jaime Rodríguez Villanueva se pronunció al respecto y dijo respeto a la decisión de Ramos Zapaza yo no voy a votar a nadie solitos se van señaló el consejero Rolando Ramos ha manifestado que va a renunciar del movimiento Causachun ¿qué opinión tiene al respecto de usted? tiene la libertad para renunciar quedarse porque yo no voy a votar a nadie que se vaya solo si se queda que se quede pero acá lo importante es trabajar por la región acá no interesa el partido político yo soy Jaime Rodríguez Villanueva Jamocho que trabajo por mi región y yo no veo partido político lógico que estoy con mi Causachun pero mi política es trabajar por Moquegua y no por algunos intereses a mi me denuncian que me sigan denunciando me denuncian del ALA de Arequipa me denuncian inclusive por temas tan minúsculos de poder hacer un mantenimiento a un canal que es del Estado ese profesor para mi no de ese profesor porque uno sabe por los canales ríos y lagos es del Estado por lo tanto yo hago los mantenimientos del caso imagínense un profesor así o de quien es el canal de quien son los ríos y hay que hacerle mantenimiento no igualito entonces si el señor quiere irse que se vaya además yo no le he cobrado un sol para hacer para su campaña para la campaña de Causachun para eso todos han corrido por su pueblo peculio además yo trabajo como ejecutivo los legislativos allá más bien ríndale cuenta cuántos cuántas ordenanzas regionales acuerdos a beneficio de la región de Moqueo han sacado cuántos para Hilo cuántos han sacado para Sánchez Cerro cuántos han sacado para solamente se oponen nada más y le digo y ni siquiera son moqueuanos yo si soy moqueuano nacido aquí en Montalvo en una tinaja muchas gracias gobernador estamos ya en el 2017 qué obras de envergadura en todo caso vamos a inaugurar muchas obras acá como el hospital el hospital que no me dejaron hacer ni proyecto ya ya le dejamos todo el proyecto en la carretera Moqueo de Torata a Omate a Arequipa lo hicimos en el primer gobierno parte es nuestro proyecto en la primera campaña hoy en la segunda ya le hemos entregado todo el proyecto para que sea la carretera Omate por lo tanto ya está en el gobierno central lo único que nos toca a nosotros nuestros 25 kilómetros que lo vamos a hacer pero que nos den billete nuestro canon es poco pero ahí tenemos la sede principal y todo lo que hemos hecho gestión para que tener al gobierno regional número uno a nivel de toda la zona sur de Perú y sextos a nivel nacional en proyectos en obras y gestión vamos a la pausa comercial y retornamos con más en el noticiero central en TeleZor que nos vemos en el noticiero que nos vemos en el noticiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los pobladores de Aruntaya y Titire culminaron el programa de capacitación en servicios de alimentación, nutrición y hotelería, impulsado por Queyabeco. Los participantes adquirieron nuevos conocimientos para trabajar e incluso iniciar emprendimientos en su propia comunidad, como hospedajes o restaurantes, mejorando así la calidad de vida de sus familias. Así lo explica la señora Jacoba Ramos, pobladora de Aruntaya. Acá en las alturas no hay esas capacitaciones y sí es bastante importante para acá la capacitación que hemos recibido de hotelería, gastronomía, todo es lo que hemos aprendido. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Gran campaña médica de Lima, ONG Glosalud, Policlínico, Dios Salud. Ahora en Moquegua. La curar, asma, artritis, artrosis, epilepsia, gastritis, prostatitis, flujo vaginal, enfermedades cancerígenas, desahuciadas y otras, consulta gratis. Ecografía de nueve órganos, más tecnología radiónica de punta, de cerebro a los pies, a solo 120 soles. Últimos días, martes 17, miércoles 18 y jueves 19, de enero del 2017, de 7 de la mañana, 7 de la noche. Girón, Ayacucho, 10, 20, frente al Ministerio de Trabajo, Moquegua. Gratis medicamento alemán y limpieza ocular. Entel Prepago presenta, habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque no más, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Corta. Oye, ¿cómo te fue tu examen? No, tranquila, tranquila, tenemos un tiempo, ¿no? Corta. No, tranqui, hombre. Corta. Hombre, estoy hablando, pues, ya, un poco de respeto. Corta. No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en TEL. Además, redes sociales por 30 días. Verano de locura. En Estilos, 50% de descuento en miles de productos de temporada y 10% de descuento adicional solo con su tarjeta Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1, B, Sublote 1, Fundo del Gramadal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el gobernador de la región de Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, manifestó que no es problema si renuncia o no el jefe del alamoquegua. Lo que no me gustó es que no debió firmar esa resolución donde indica dotar agua para el Valle de Tambo, sabiendo que tenemos poca agua en la presa Pasto Grande, señaló. Hoy día hemos aprobado todo el reglamento de este grupo tan importante de autoridades de que tenemos que ver con este tema tan importante de la violencia contra la mujer. Nos hemos reunido, ya estamos trabajando, que por ley y por norma tenemos que reunirnos tres oportunidades, tres meses una vez solamente los titulares, cada tres meses, en sesiones ordinarias y estas ordinarias lo haríamos en cualquier momento, también se puede hacer, pero hacemos cuatro. Y sobre todo de que tenemos que ser uno de los primeros en toda esta región de Moquegua de poder apoyar ese tema que es la violencia familiar y tenemos que hacer cursos de capacitación, tenemos que trabajar con el tema educativo, con el tema de salud, con el tema del poder judicial, del poder público, con las entidades de la población, de las cuales tenemos que trabajar bastante en este tema porque queremos una ciudad y un gobierno regional con buenos hábitos, con buenas costumbres y sobre todo cumplir los valores que los hemos perdido. Los valores son importantes porque en cada familia, en cada casa y en cada institución tenemos que emplear los valores correspondientes porque es la única forma de salir adelante culturalmente, educativamente y económicamente a nivel de toda la región y por ende ser ejemplo del país. Claro, gobernador, cambiando de tema, hasta el momento el jefe del Álamo que no ha renunciado y el día de ayer los agricultores han tenido una reunión, bueno, están anunciando una nueva protesta ya indefinida para que pueda renunciar del cargo el jefe del Álamo que vos. Bueno, yo no soy jefe del Álamo que vos. Bueno, yo no soy jefe del Álamo que vos. Bueno, yo no soy jefe del Álamo que vos. Yo soy un representante del pueblo, elegido por el pueblo y si este sector tan importante que es el tema de agricultura, los usuarios del agua del líquido y elemento, ellos son los que en este momento están definiendo su líquido y elemento y tienen razón, porque en ningún momento este señor ha debido sacar esa documentación donde ir a la misma presa y levantar las compuertas, ¿no? Hay mucho respeto hacia la población. Si ellos han ido a analizar el tema hídrico, ¿no? Tanto el ANA como el ALA, como algunos personajes de Arequipa que llegaron, menos la doctora Yamila, y se dieron cuenta de que no había agua. Entonces, y soltarla. ¿Qué tal si hubiéramos soltado? En este momento no está lloviendo, justo en el vaso regulador, en esta presa, en Pasto Grande. En el poco tiempo que ha llovido, en el tiempo que ha llovido, hemos capturado aproximadamente dos millones, tres millones de metros cúbicos de agua. Imagínense, si llegamos al mes de febrero y vamos a seguir así, no nos va a alcanzar. Está lloviendo en la parte baja de la represa. Que sí está lloviendo en la parte de la frontera con Puno, que es parte de la región de Moqueba, pero no es el territorio de la presa. Está lloviendo en Crucero, está lloviendo en Ichuña, Ayunga, Chujata, Yoque, todas esas zonas. Pero ¿quién se favorece? Se favorece en estos momentos con esas lluvias, Tambo. Tambo ya tiene agua, ya solucionó nuestros problemas todo el año. Y nosotros no tenemos agua. Mínimo para solucionar nuestros problemas, tanto agrícolas y para beber a nivel de Hilo, Moquegua y la parte de Sánchez Cerro, parte de Alta Mariscalieto, necesitamos aproximadamente 70 millones de metros cúbicos de agua para poder solucionar los partes con lo de Arequipa. ¿No? Ojalá que en estos días que venga pueda llover en la parte de la presa y solucionaría parte del problema. Pero si no llueve, ni para beber vamos a tener. Pero ya nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo el tema de emergencia. Que los pozos estaremos ya trabajándolos en este mes porque ya estamos bien adelantados y empezaremos a trabajar para poder alimentar nuestro canal de proyecto de Pesapas Taurante. Es muy delicado el tema de Hírico. Usted lo ve. ¿No? Pero con el pequeño temblor que ha habido, con los vientos que hay, entonces las nubes ya no están en su lugar como estaban muchos antes. Son tres años que no llueve en la misma presa. Es muy delicado esto. Los de Hilo están preocupados. ¿No? Y todos los agricultores de Hilo que han perdido la mitad de su cosecha, la parte de acá de Moquegua, hoy recién están regando con esta poca de agua. Ahora usted ve a ver los ríos tan secos. ¿Por qué? Porque es agua que ha caído en la parte baja. Y si la población agrícola de Moquegua quiere hacer un movimiento, está en su potestad y yo como autoridad ante ellos, yo le digo, para mí está bien porque él no ha debido sacar ni llevar a su escala hacia arriba sabiendo que no había agua él. ¿No? Entonces, si él es parte de TAMO, creo que hasta Chacra debe tener, claro, quiere el agua. Pero no, primero el agua es para beber y luego para la agricultura y al final para la minería. Claro, gobernador, en cuanto a la mesa de diálogo, usted ha solicitado o ha enviado un oficio ya al Ministerio de Energía de Minas. ¿Hay alguna respuesta alguna? No, ya hemos enviado. Seguramente en estas semanas que vienen nos estarán citando. ¿Y qué es lo que indica en este oficio que han enviado al Ministerio de Energía de Minas? Retomar la mesa es importante. Retomar y ahí conversaremos los temas importantes porque yo no he renunciado a la mesa. Nunca he renunciado. Y mi posesión está bien puesta. ¿No? Pero voy a pedirle un poquito más. Vamos a conversar. ¿El monto? ¿Cuántos días? Bueno, yo le pedí mil millones. No en diez años, en tres años. Rapidísimo que todos los alcaldes provinciales y digitales y el gobierno regional tendría plata para resolver los problemas de puestos de trabajo. Pero como no quieren, ahí se ha quedado. Pero eso es. Y ahora voy a retomarlo y voy a poner otros puntos de los cuales podría apoyarse a un poquito más, un poco más, y depende también de la empresa. Porque la empresa creo que ha cumplido con todos los parámetros, ha cumplido con todos sus impuestos y también una empresa sin un mano te suelta. Porque ellos están cumpliendo con la norma y la ley, con sus presupuestos, pero hay que saber conversar y dialogar y no tirarle piernas. Yo converso. Y le he sacado en esa oportunidad, ¿no? Pero puedo sacarlo un poquito más. Y la mesa sigue abierta. Bueno, ahora si la sociedad civil y otros quieren que lo consigan también ellos, no solamente la autoridad. ¿no? Porque a mí no me han elegido como Jaime Rodríguez ser representante de la mesa, han elegido como era presidente o gobernador, que sea un representante para poder resolver los problemas de este tema de la mesa de diálogo. Cualquier momento, no se preocupa. No, todavía no sabemos. Pero vamos a nadar. Si no camina bien, lo cambiamos. Al toque. Cualquiera, gerente, no estoy con nadie imbuido. Al contrario, quiero que chameguen más. Es por eso que vamos a empezar los trabajos a partir de este 16 parte. Y a fines de año, este 16 de este año, de este mes, vamos a iniciar. Y a fines de este año empezaremos con fuerza todos los proyectos que tenemos. La consejera Claudia ha juramentado como la nueva consejera. La felicito, la felicito, ya le mandé su oficio de agradecimiento y que trabaje por nuestra región, que trabaje a la ONU. El ejecutivo abre los brazos para poder trabajar. Y si el legislativo no quiere trabajar, no hay problema. Yo trabajo como ejecutivo. Ellos, como legislativo, con fiscalizadores, pueden trabajar. Por mí, los brazos están bien abiertos, la felicito y que haga muy buena gestión. El cordón principal que une al centro poblado de Chen Chen con Moquegua hasta el momento no cuenta con alumbrado público. Estamos hablando de la avenida Minería porque las noches se convierte en un callejón oscuro y sin salida. Y en la calle Hilo se ha observado montículos de basura que dan mal aspecto a nuestra ciudad de Moquegua. Y es que hay olores nauseabundos, perros rebuscando desechos en esta zona. Basura dispersada en plena pista de esa misma calle. Ubicada en la calle Hilo y pues como podemos observar los animales también vienen y hacen sus búsquedas de alimentos destrozando dichas bolsas de basura dejada por las mismas personas también cercanas ahí y pues que al parecer a esta hora de la tarde me supongo que ya debería ser ya recogida por los autos que vienen a bueno, esos puntículos de basura que vienen a acoger por las noches y pues como podemos observar que dan mal aspecto y es que también atrae más animales también y sobre todo más enfermedades moscas como se puede presenciar desechos de diferentes materiales y pues que de alguna u otra forma estas cosas hacen quedar mal a nuestra ciudad de Moquegua bien pasamos con más en el ámbito de la información y es que también el día de hoy en horas de la tarde se presentó y se presenció vientos de moderada intensidad en nuestra ciudad y estuvo todo el día nublado mientras que en la parte alta de Moquegua siguen presenciándose las lluvias y en la tarde del día de hoy también se pudo observar cerca de las inmediaciones de la institución educativa 158 San Francisco y así en los paraderos que se encuentran al frente y la izquierda lateral de la institución pues está en un mal estado como podemos observar mostrando estas imágenes graves con señales deterioradas además también se puede observar que en una de las esquinas de esta institución muchas personas dejan sus bolsas de basura creando así un foco infeccioso a las afueras de dicha institución educativa inicial lo cual puede tener un considerable riesgo para la salud de estudiantes cercanos a esa institución y a pesar de que la época de elecciones presidenciales y congresales se llevó a cabo el año anterior ex candidatos al congreso aún no terminan su publicidad política esparciada por la ciudad de Moquegua aunque existe una ley que exige que estos sean retirados ya de las calles dos días antes del proceso electoral muchos de estos paneles aún siguen manteniéndose en nuestras calles en pleno 2017 El conocido Parque Grau ubicado al frente del Centro de Salud del Mercado Central se muestra abandonado por nuestras autoridades en imágenes también podemos observar que el parque fue tomado por los comerciantes que venden sus productos y contaminan también la zona el parque aún no espera que se realice una ficha de mantenimiento para poder realizar a cabo la culminación de la obra y su inauguración se sabe que dicho parque es usado por jóvenes que practican danza los cuales se verían beneficiados con su mantenimiento debido a que les daría el espacio necesario en el cual podrían llevar a cabo de manera muy cómoda los ensayos que vienen realizando mayormente en las horas de la noche y también como acabamos de mencionar también que la presencia de basura se hace nuevamente presente y es que está muy descuidado por parte de las autoridades repetir nuevamente estas cosas en el tema de higiene en nuestras calles moquehuanas y hasta aquí con la información en el noticiero central de telesur quienes habla los acompañó en esta hora informativa no se mueva ya viene agenda regional buenas noches y